Biografía de Freddy Krueger Frederick Charles Krueger, o simplemente Fred o Freddy Krueger, es el personaje principal de la saga de películas de terror a Nick Mareo en Elm Street, título original en Estados Unidos, Pesadilla en Elm Street en España, Pesadilla en la Calle del Infierno en México y Venezuela, Pesadilla en Argentina y Chile, y Pesadilla sin fin en Colombia. 2 fue criado por Wes Craven y ha sido interpretado por Robert Englund en todas las películas hasta el 2003, así como en una serie de televisión. Y por Haki Erle Alley en la película de 2010, apareció por primera vez en la película Nick Mareo en Elm Street, 1984, de Wes Craven. Freddy surge en las pesadillas de los niños y adolescentes de Elm Street para asesinarlos, ya que los actos cometidos tienen repercusión en la vida real. Su apariencia física es muy característica. Un rostro desfigurado, un sombrero ajado, un jersey de rayas verdes y rojas, y un guante de cuchillas elaborado por él. En las películas demuestra tener un grotesco sentido del humor. Su aparición suele ir acompañada de un cántico que emiten unas niñas mientras saltan la cuerda. Apariencia El suéter de Freddy Krueger usado en la película Nick Mareo en Elm Street, de Dream Master. Freddy Krueger a lo largo de las series de películas ha cambiado levemente su presentación. Freddy se presenta normalmente como un hombre con un rostro totalmente desfigurado, con un jersey rojo a rayas verdes, un sombrero oscuro y finalmente sus icónicas garras. En la primera película, usa un suéter rojo con franjas verdes, con las mangas rojas, sin franjas verdes en los brazos, acompañado con su guante y sombrero. En la segunda entrega de la franquicia, el suéter es el mismo, solo con las franjas verdes cubriendo sus brazos, manteniendo esta apariencia casi toda la franquicia. En la séptima película, Freddy adquiere un aspecto más tenebroso. Mantiene la idea esencial de su apariencia original, pero agregándole a su atuendo un abrigo largo, pantalón de cuero y botas militares. En el remake, las franjas de su jersey son negras en vez de verdes. Cuchillas El icónico guante con cuchillas de Freddy Krueger usado en The Dream Master. El guante de Freddy Krueger cambia a lo largo de las películas de alguna manera, ya sea en el diseño de las garras, color, cuchillas, tamaño, etc. En el guante original de Krueger, las cuchillas son más pequeñas que la de las demás películas, midiendo tan solo 10 centímetros. Para la segunda película, se volvió a usar el mismo guante de la primera película. En la segunda película su guante clásico apareció solo en algunas escenas, mientras que el resto de la película, en vez de usar un guante con cuchillas, tenía las cuchillas sobresaliendo de sus dedos, como unas cuchillas orgánicas. En la tercera película usaron un nuevo guante parecido al de la primera película, pero las garras un poco más grandes, midiendo 12 centímetros. En la cuarta entrega de la franquicia, usaron un nuevo modelo de cuchillas y guante, pero sobre la base de la película anterior. En la quinta película, cambiaron solo el modelo del guante. En la sexta, es el mismo pero solo con las cuchillas más grandes, que igualmente, la base de este modelo se usó en Freddy vs. Jason. En Scraven's Unique Maré su guante y garras cambiaron bastante, el guante era mecánico, con las cuchillas alargadas y no son 4 como en el original, son 5 garras. Creación Según Scraven, director y guionista de la película Nick Mare on Elm Street, 1984, el personaje Freddy Krueger estuvo inspirado en tres artículos, que leyó en el periódico Los Ángeles Times. En dichos artículos, se narraba como unas personas que vivían en el sureste de Asia, murieron mientras tenían unas pesadillas 4. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero, que rehusaba dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada, ya que había estado varios días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido, y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar, y al entrar en su habitación lo encontraron muerto 5 según Scraven. Se realizó una autopsia, y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto, y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado. Él las había escupido y las escondió. Me pareció una historia tan increíblemente dramática, que estuve intrigado por ella durante un año, por lo menos, hasta que finalmente decidí escribir algo sobre este tipo de situación. 5. Scraven sostuvo en una entrevista que el origen de Krueger está también basado en algo que ocurrió cuando era un niño. Una noche, mientras estaba en su habitación, escuchó unos ruidos y vio a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos, sonriéndole y Scraven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Scraven le contó a su hermano mayor y cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy. 5. La idea del guante del personaje está basado en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores y las cuchillas de Krueger representan las garras, dientes y cuernos de esos animales. 5. El color del suéter de Freddy, por su parte, surgió tras leer la revista Scientific American en 1982, donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el verde y el rojo. 6. Biografía del personaje. 7. Origen. 8. Durante la Navidad de inicios de la década del 40, una joven monja llamada María Elena, conocida como Amanda Krueger antes de entrar a la orden, fue encerrada accidentalmente en la división de criminales dementes del Hospital Psiquiátrico Stimils, donde colaboraba como enfermera. 9. Durante días fue violada y torturada por los 100 pacientes allí confinados. Solo tras acabar las fiestas, cuando el hospital reabrió, fue encontrada apenas con vida y embarazada. 10. Meses después, Frederick Charles Krueger nació y fue dado en adopción. Freddy fue puesto en adopción al Sr. Underworld, un alcohólico abusivo, protagonizado por Alice Cooper en la muerte de Freddy. La pesadilla final, quien lo maltrataba en sus primeros días. Al paso del tiempo, Freddy empezó a mostrar un comportamiento psicopático, matando animales pequeños. A menudo era ridiculizado por sus compañeros quienes lo llamaban el hijo de 100 maníacos. En la etapa final de su adolescencia, Freddy empezó a disfrutar de los golpes y dolores asociándolos con el placer. También aprendió lo que llamaba el secreto del dolor, según esta filosofía, solo tras sentirlo y controlado puedes empezar a aplicarlo a otros. Por ello practicó el masoquismo y la automutilación, hasta convertir el sufrimiento en placer. Posteriormente en orden a esta misma filosofía asesinaría a su padre adoptivo. Una vez adulto, Freddy Krueger se casó con una mujer llamada Loreta, con quien tuvo una hija, Katyn. La familia Krueger vivió en la casa de la infancia de Fred, el Mestrid 1428. Freddy trabajaba en la central eléctrica local, y en la caldera de la central había capturado a más de 20 niños del vecindario y los había asesinado. La policía no pudo resolver el caso, mientras los periódicos lo apodaron el acuchillador de Spring World. Katyn era aún una niña cuando los niños del vecindario empezaron a desaparecer y ser encontrados muertos. Poco después, Loreta se dio cuenta que en el sótano de la casa, Freddy tenía un cuarto secreto donde guardaba diferentes herramientas de tortura, recortes de diarios, versiones diferentes de su famoso guante, entre otras cosas. Aunque cuando él la descubre le promete que no le dirá nada a nadie, Loreta es asesinada por Freddy en frente de su hija, a quien Freddy intentó convencer que había castigado a Loreta por inmiscuirse en su trabajo especial, por lo que no había necesidad de hablarlo con otros, sin embargo la pequeña habló lo que puso en la mira de la policía y sus vecinos. En 1966, Freddy fue arrestado por los asesinatos de los niños perdidos. Katyn fue puesta en cuidado adoptivo, y luego fue adoptada. Debido a que la orden de allanamiento no fue firmada correctamente, todas las evidencias se descartaron, siendo Freddy liberado en 1968. Después del juicio de Freddy, Amanda Kruijer se ahorcó en la misma torre donde fue violada. Esa misma noche, los padres del vecindario decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Siguieron a Kruijer hasta su cuarto de calderas, hicieron un camino de gasolina hasta la entrada y lo quemaron vivo. Mientras las llamas se apoderaban de la caldera, ante un moribundo Freddy se presentaron los demonios de los sueños para tentarlo. Estos demonios vagaban por la tierra, buscando un alma cruel y sanguinaria, para convertir los sueños en realidad. Freddy aceptó su oferta para ser eterno. La gente que ajustició, ignorando en lo que se había transformado y creyendo que todo había acabado, llevó los restos de Freddy al cementerio de autos Penny Brothers y encerrado en el maletero de un viejo Cadillac rojo, negando a su cadáver la oportunidad de descansar en paz en suelo consagrado, evitando así uno de los pocos métodos podrían haber evitado su transformación o al menos que se volviera tan poderoso. Catherine fue adoptada por la familia Burroughs, llevada fuera de Springwood y sus registros se borraron. Serie de eventos de las películas 13 años después, Brueger se convirtió en una leyenda urbana mencionada en una ronda infantil que para los niños carecía de significado. Los padres de Elm Street recordaban en silencio los eventos de la década anterior, mientras sus hijos ya eran adolescentes. A finales de 1981, los adolescentes de Springwood, específicamente aquellos cuyos padres tomaron parte en el asesinato de Brueger, empezaron nuevamente a morir, pero esta vez de una manera peculiar, mientras dormían. A menudo los padres ignoraban o rechazaban las historias de sus hijos, quienes decían haber visto a un hombre llamado Freddy que estaba atormentándolos en sus sueños. Mientras la víctima dormía, Brueger podía invadir y tomar el control de sus sueños, llevándolos hasta la muerte. Cualquier daño que era realizado en sus sueños persistía en el mundo real, permitiéndole así cometer múltiples asesinatos. A menudo Freddy jugaba con sus víctimas, cambiando de forma y apareciendo de imprevisto, a menudo en la misma fábrica donde fue quemado. Sus poderes aumentaban a medida que más personas creían en su existencia. En la cima de sus poderes, podía causar grandes daños en el mundo real, como la posesión de humanos, como se muestra en la segunda película, o de su propio cadáver, en la tercera película. Al asesinar a sus víctimas, las almas de los adolescentes eran absorbidas en el cuerpo de Brueger, adquiriendo aún más poder. Freddy conoció a cinco notables adversarios antes de su muerte. Nancy Thompson, Eater Langenkamp, la hija de la familia que se muda a la vieja casa de Brueger, hija del comisario del pueblo quien junto a su esposa, participaron en el asesinato de Freddy. Fue la primera en conocer el pasado de Brueger y la primera en derrotarlo. Vuelve en la tercera película, para ser asesinada por Freddy que había tomado la forma de su padre 6 Jesse Walsh, Mark Patton, el único varón protagonista de una entrega de la saga, en Anigmare on Elm Street Park 2. Freddy's Revenge. En esta película, Freddy intenta entrar en el mundo real a través del cuerpo de Jesse. Con la ayuda de su novia Lisa Weber, Kim Mears, Jesse recupera el control sobre sí mismo, y Freddy desaparece 7 Kristen Parker, una chica con la habilidad de llevar personas dentro de sus sueños. Aparece en la tercera entrega, interpretada por Patricia Arquete, donde es salvada por Nancy Acosta de su propia vida. En la cuarta entrega también aparece, interpretada por Tues Dike Mead, pero esta vez muere en el cuarto de calderas, no sin antes dar su poder a Alice 7. Alice Johnson, Lisa Unilcox quien se convierte en el amo de los sueños, obtiene los poderes de Kristen y de sus amigos. Dentro de todas Alice es la única, supuestamente, que queda viva. Después de quitarle las almas a Kueger, lo deja sin poder, un año después regresa embarazada y Kueger empieza a usar los sueños del hijo aún no nacido para matarla. Alice derrota a Kueger con la ayuda de la madre de este, Amanda Kueger 7. Tema Kiegu Rouges, Lisa Sanne, una trabajadora social a cargo de niños con problemas. Tras encontrar a un joven amnísico proveniente de Springwood descubre que Freddy está detrás de las muertes de los chicos del centro social por lo que lo enfrenta. Finalmente Freddy le revela que ella en realidad es Katherine Kueger, su hija y que la necesita para transformarse en un demonio del sueño. Magu quien logra traerlo al mundo físico, donde está limitado como un ser mortal y logra asesinarlo haciéndolo explotar. 7. La muerte de Freddy Kueger. Después de una década asesinando a los adolescentes de Springwood en sus sueños, la ciudad quedó desierta. Los recuerdos que quedaban eran de los adultos, muchos de los cuales habían enloquecido después de la muerte de sus hijos. Cuando ya nadie queda para matar, Freddy busca fuera de Springwood, esperando continuar con sus asesinatos en otra ciudad. Sin embargo, dado que Kueger no puede salir de los límites de Springwood, decide utilizar a su desconocida hija Katherine. Kueger usa lo que le queda de sus poderes sobrenaturales para capturar a Katherine, quien ahora es una adulta de nombre McGee Burroughs, Lisa Sanne, y trabaja como consejera en problemas de adolescentes en otra ciudad. Desde la muerte de su madre, Katherine fue criada por padres adoptivos, que habían borrado todos los horribles recuerdos de su niñez. Después de capturar a McGee, Freddy intenta convencerla para que lo ayude con sus planes. Sin embargo, ella se rehúsa y planea con su compañero Doc, un psiquiatra del sueño, la destrucción definitiva de Freddy. Después de sacarlo de sus sueños hacia la realidad, McGee tira una bomba al pecho de Kueger, matándolo y liberando a los demonios del sueño, que le habían dado el poder. Freddy contra Jason. McGee se encargó de regresar a Kueger al infierno y Springwood se revitalizó. Cuando las autoridades comprenden que Freddy atacaba y obtenía sus poderes del miedo de los jóvenes que conocían su existencia, borraron todos los antecedentes y callaron todas las historias que lo mencionaban, aislando también a cualquiera que alguna vez haya soñado con Freddy o sepa algo de su existencia. Así, Springwood salió de la oscuridad y más tarde, se repuebla sin rastros de enfermedad. Mientras tanto, Kueger sigue en el infierno, sin poder escapar de éste, debido a que no existía nadie en Springwood que le temía. Para provocar nuevamente el miedo en los habitantes de la ciudad, Freddy planea resucitar al asesino Jason Bores. Bajo la forma de la madre de Jason, Pamela Bores, Kueger lo manda a matar a los adolescentes de Elm Street, haciéndoles creer a los ciudadanos de Springwood que él, Kueger, había regresado. Jason comete unos cuantos asesinatos y como lo planea Freddy, lo culpan a él, con lo que resurge en la memoria colectiva y de esta manera empieza a recuperar sus poderes. Un pequeño grupo de jóvenes y un policía descubren que no es Freddy el autor de los asesinatos, pero ya era demasiado tarde. El miedo de Springwood le había dado el suficiente poder a Kueger como para regresar a atacar a la ciudad. Pero un problema del que Kueger no se había percatado es que Jason no dejaría de asesinar. Freddy se llena de ira al ver que sus niños eran asesinados por su rival, lo que a sus ojos era una invasión a su territorio, iniciándose así la batalla más sangrienta entre los dos iconos del asesinato que atacaron al mundo de los sueños y el real, en el viejo lugar de Jason, el campamento Crystal Lake. El final fue dejado como ambiguo por los guionistas, ya que Jason sale del agua con la cabeza decapitada de Freddy, quien guiña un ojo sonriendo a la audiencia, antes de la aparición de los créditos. Freddy vs. Jason vs. Ash. Entre noviembre del 2007 y marzo del 2008, surgió una serie no canónica de comic books que sirve de continuación a la película Freddy vs. Jason y de la saga Evil Dead, y que además toma elementos de la película Jason Goestual, de Final Free Day. Fue escrita por James Kuorique e ilustrada por Jason Craig. En esta historia Freddy queda atrapado en la mente de Jason, al cual convence para traerle el libro Necronomicon de la casa de su familia, para así poder liberarse. Pero el destino trae a Ash, el elegido, para detenerlos, pero no le será tan sencillo ya que Freddy se ha vuelto más poderoso gracias al Necronomicon, tanto que pudo combinar el mundo real con el de los sueños además de poder controlar a los muertos vivientes. Al final, Ash, gracias al libro consigue que Freddy vaya a otra dimensión y Jason quedé atrapado en Crystal Lake. En 2008 New Line Cinema encargó a la productora Platinum Dunes de Michelle Bay, Brad Fuller y Andrew Form, la responsabilidad de crear una nueva franquicia de la saga Anik Mare on Elm Street. Platinum Dunes había sido la responsable del remake de The Texas Chainsaw Massacre en 2003. El director encargado de esta nueva entrega fue Samuel Bayer, mientras que Haki Erle Alley fue escogido para encarnar a Freddy Krueger. La cinta se centra en la historia de Freddy Krueger antes de convertirse en un asesino que atacaba a sus víctimas en sus sueños. En esta nueva entrega, Freddy es el jardinero en una escuela preescolar, donde abusa de los niños que están en el colegio. Los padres, al enterarse, deciden ir en su busca para atraparlo y matarlo, sin necesidad de avisar a la policía. Freddy consigue huir momentáneamente, pero los padres consiguen atraparlo en un recinto donde lo queman vivo. Años más tarde, Krueger vuelve a aterrorizar a los niños de Springwood en un lugar donde sus padres no pueden salvarlos, en sus pesadillas. Nancy, la protagonista, y Kentin, su amigo, deciden cómo acabar con Freddy, y para ello, lo sacan del mundo de los sueños, para decapitarlo en el mundo real. Pero a pesar de esto, se puede apreciar que no ha muerto, ya que al final del film mata a la madre de Nancy, delante de ella. Tras su estreno el 30 de abril de 2010 en Estados Unidos, se informó la creación de una secuela a esta cinta, debido principalmente a la buena recaudación que obtuvo en la taquilla 8. Premios y reconocimientos. En junio de 2003, el American Film Institute reveló los resultados de su lista 100 héroes y villanos, que reunía a 50 héroes y 50 villanos cinematográficos estadounidenses, quedando Freddy Krueger en el puesto número 40 de los villanos 9. Listado de películas. Pesadilla en Elm Street, 1984. Dirigida por Wes Craven. Pesadilla en Elm Street 2. La venganza de Freddy, 1985. Dirigida por Jack Shoulder. Pesadilla en Elm Street 3. Guerreros del Sueño, 1987. Dirigida por Chuck Russell. Pesadilla en Elm Street 4. Dream Master, 1988. Dirigida por Renly Arlene. Pesadilla en Elm Street 5. The Dream Chill, 1989. Dirigida por Stephen Hawkins. Pesadilla final. La muerte de Freddy, 1991. Dirigida por Rachel Talalay. Wes Craven's New Nygdmare, 1994. Dirigida por Wes Craven. Freddy vs. Jason, 2003. Dirigida por Ronnie Yu. Anigmare en Elm Street, 2010. Dirigida por Samuel Bayer. Videojuegos. La primera aparición de Freddy Krueger en un videojuego, fue en Anigmare en Elm Street, 1989, para la consola Nintendo Entertainment System 10. En 2011, Krueger apareció como personaje de descarga en el juego Mortal Kombat. En aquella versión, el personaje posee dos guantes en vez de uno y su apariencia es de la película del 2010, mientras que sus fatalities están basados en cómo él mata a los protagonistas de la saga original. Por ejemplo, su primer fatality es igual a cómo mata a Glenn en la primera película. 11. Freddy Krueger también aparece en Mortal Kombat X, en la versión móvil 1, 11, que fue lanzada el 6 de diciembre del 2016. Nuevamente aparece como un DLC. Al igual que el videojuego anterior, Freddy conserva los mismos ataques y fatalities, su apariencia es igual al juego anterior, y conserva un guante en vez de dos, siendo así, más fiel a la versión cinematográfica 12. En octubre de 2017, Krueger aparece nuevamente en el videojuego de survival horror, serial y only de Add by Daylit, como uno de los múltiples asesinos elegibles para jugar contra los supervivientes, junto con el personaje del remake del 2010, Kentine Smith.